Les saluda Candice Roca del Salto, soy coordinadora de atención al socio y gestión gremial. Tengo el agrado de atenderles en el área de asesoría laboral con el apoyo de excelentes profesionales en temas laborales y tributarios. Además, soy su canal de comunicación directo para solventar sus necesidades de manera efectiva. Con Arturo y María Fernanda apoyamos a la presidencia ejecutiva para resolver los requerimientos del sector y aportar a ustedes soluciones para su desarrollo. Recuerden referirme con sus colegas floricultores para invitarlos a formar parte de Expo Flores. Mi nombre es María Fernanda Chauca, trabajo en el equipo gremial y mis funciones son buscar soluciones bajo un criterio técnico a problemas que se presenten con diferentes instituciones públicas, específicamente Agrocalidad y el Ministerio de Ambiente. Si tienen algún inconveniente o sugerencias, por favor contactarse conmigo. Gracias. Hola, mi nombre es Arturo Velástegui, soy gerente de logística y comercio exterior en Expo Flores. Trabajo en el área gremial apoyando al presidente ejecutivo, quien lidera la representación del sector ante las diferentes autoridades del Estado. Estamos siempre atentos y prestos a escuchar sus inquietudes y problemáticas para encontrar las soluciones y facilitar los procesos de un sector tan importante como el del florículo.